Los abrazo con el corazón. Estoy profundamente agradecido con el Señor por el apoyo brindado en la Catedra Tom el año pasado. Fue todo un acontecimiento, fue todo un evento y yo quiero agradecerle al Señor porque a través de ustedes el Señor llegó a el corazón de la Arquidiócesis de Barranquilla, que es el seminario. Y las obras como ustedes las pueden ver son maravillosas, bellas, hermosas, una casa de retiro hermosa. Así que todos vamos a darle gracias a Dios porque aquí en estas obras que ustedes están viendo está reflejado lo que ustedes aportaron. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor. Amén. Bendito sea Dios.